Tú seas quien me guía Toma mi mano Camina conmigo que yo te necesito Yo necesito que tú caminas conmigo Yo necesito Señor que tú estés conmigo No me dejes solo Papá no me dejes solo Papá no me dejes solo Solo dile Camina conmigo Ahí donde estás en tu lugar Dile al Espíritu Santo Aquí estoy Necesitamos Necesitamos Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejes solo Camina conmigo Cuando me sientas solo Sin ganas de vivir ¿Cuándo me ven o alcanza? ¿Para qué? ¿Estás? ¿Estás aquí? ¿Y cuando mi enemigo Me quiera destruir? Me quiera destruir No me dejes caer Jesús Camina conmigo Camina conmigo Necesitamos Necesitamos que tu camines Toma nuestra mano Padre No me sueltes Papá, aquí está mi mano Papá, aquí está mi mano Que estoy delante de tu presencia Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejé solo Camina conmigo Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejé solo Camina conmigo Cuando me sientas solo Sin ganas de vivir Cuando me vengo al gancho Para creer que estás, que estás aquí De cuando mi enemigo De cuando mi enemigo Te quiera destruir No me dejes caer Camina conmigo El Señor está a tu lado Y aunque no puedas tocarlo Aunque no puedas verlo Él te tiene de la mano Él te tiene de la mano Él está a tu lado No lo adoran Él solo nada Él solo adoran Él solo adoran No estás aquí, papá Estás aquí, papá No estás aquí, papá Y así levantas tu voz y le dices Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejé sol Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me dejé sol Pero pasa a veces Pasa a veces Camina conmigo ¡Suscríbete!